por él aquí hay jureles bien hay que le pasaba y yo un vídeo una sardina no yo vi que ahora cualquier persona te vas a creer todo o sea que me está hablando con diálogo conmigo decirle decirle a ver de chile de chile de chile hace hace como que vas a bajarte al diablo va a hablarle bonito como que no sabe no es que no estamos hablando de chile estamos hablando aquí estamos hablando de personas en chano en cada cualquiera en chasta los mollas en el paro hasta los mollas de los paros por eso pero estamos hablando que hace que el diablo caiga derretido a tus encantos y que se la creaba que se la crea entonces pura para nuestra porque no pero que era cierto que le fue el sapo fue y la mitad es una de la mona de la mitad es que esta bicha es pescadora esta bicha le gusta pescar también a la iguana le va a caer del mar pero la iguana se baja la iguana si le gusta ahorita en julio me echan pero por qué no se le dio una atarraya la iguana sí que ya se le dio una atarraya y si yo solo la tiré yo quiero ver un fulín a ver que lo agarran es que el fulín es que el fulín está en las botas ajá chacalicito chacalicito ahí está chiquito escucho otra palabra hilero como que te digo hulero ay bésil a ella no le decís nada a ella diablo a ella no le decís nada papi perdóname papi no chugar papi chiquitlín chiquitlín ah pues no piedras está cazando mire a mi hija me están yendo todos los pescados chiquitlín solo vos vas a hacer las cenas fíjate ay 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 pero yo se me voy a pescar no con las manos no sé por qué agarrar grave agarrar grande grande es que mire en que el pescador no como se llaman aquellas ligosas las llamas la nombre la nombre las que son largas y rectas la anguila vos agarras grandes anguilas y más que como son lisas hay pues también si dijo que anguilita porque ah pero ya son las te pelcúa no me vi dijo que era anguilita porque ella dijo ¿sabes por qué le digo yo que me bajo porque digo yo eso sin sentirlo porque yo una vez hablé hablado con mi chico chavo entonces yo a él le decía te quiero y no lo sentía porque yo no lo llega a querer solo era paja nomás pero ahora no ahora cuando quiero a alguien es de verdad ahora fue sincera ay porque ahorita sí ahorita sí usted le cree eso es la sonrisa que si o mala chavera quien está dando paja ahorita y está viendo el video ajá la vas a regalar una persona así no le dio la paja ahí no le camina aquí porque esas personas así yo venía aquí así estaba pues así y nada más que es tu hermanita esas personas así como dices el diablo no se merece eso ¿es qué? porque yo soy buena persona porque te dan lo mejor de ellos así como el diablo no se merece eso no, el diablo sí ¿qué? yo soy buena persona abandonando a tu hijo y tener buena persona conoceme del lado conoceme del lado bueno conoceme del lado amable conoceme yo te salvo yo te salvo por favor no vas a poder ser amable conmigo ahorita pero es que imagínate lo que has hecho contigo yo puedo ser todo el tiempo amable contigo yo puedo ser lo mejor contigo tú no sabes las circunstancias en las que estábamos nosotras yo puedo ser un buen hombre yo puedo ser un buen hombre contigo ojalá si las circunstancias cállate vos darte la mejor versión de mí no, yo puedo darte ajá yo puedo darte la versión de mí la mejor el sacrificio que pudo haber hecho yo en el pasado pero lo puedo intentar contigo y hacer las cosas bien ¿me aceptas? me aceptas como no sé tranquila, tranquila no sé que estás nervioso se quiere desmayar vas a creer no, porque me fue en un hoyo no, la verdad fíjate que la Rayeli yo sé viejo hasta usted lo ha dicho la Rayeli a veces tiene algo algo bueno excelente perfecto yo soy buena sí, yo sé pero de otra cosa no, para más el sentimiento sí, va pero a veces viejo sin querer que no 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 está celosa la mona no no ay se le está declarando el diablo a la Nayeli está celosa tóxica tóxica déjela que le declare ajá diablo entonces yo le estoy diciendo a la Nayeli porque a veces a veces para que fuera un celo sí yo lo sé a mí fuera un celo ya los va a tirar piedras sí que son locas tiran piedras dicen que tapen la cabeza que van a tirar piedras dice que ya está tapando de llave ajá ya lo que sí la cosa a veces pues si la Nayeli es buena onda a veces a veces pero a veces viejo yo siento que yo soy mala también no la soporta mire mire que el camarada como anda he perdido aquí estuviera declarándose a la vez y también chico dice la Bessi que venga a tomar clases del diablo para que te declares también a ella vaya yo quisiera como que le digas unas palabras a la Bessi para yo estirar mi corazón no no él va a ver como lo haces vos para que después vayan a la Bessi la verdad que aprendamos de las labias no de verdad que si no miras tanto la Bessi yo la verdad que estiré estaría dispuesto no sé intentarlo contigo no importa si se mete gente si se mete cualquiera no es verdad porque yo ya cambié bastante y si no lo han notado pues no es mi culpa pero yo es culpa de los demás de mi pensar yo siento que ya di un paso y un paso bueno así que se recuerda este lunes viejo ahí en el que lleva si porque quizás posiblemente a él te guste un poquito o algo así pero yo quiero como no sé intentarlo o sea no importa quien sea o si tiene otro chavo de aquí o de allá y pues no importa quien sea o sea lo que quieres decir vos que estás dispuesto a todos no es que un novio le puede llegar boba y se decide cambiarse se cambia como un novia no es dueño de nadie no 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 cambiar de amor así cambiar de amor no por amor la forma de hacer cosas mejor el domingo fueron todos y todavía me quedé yo allí comiendo y todavía pasó la nayel y le dije yo mira le dije yo ¿si o no? cuando estaba comiendo el elote y que estábamos con pello te puso en vivo ahí también yo te dije lo que te dije le dije yo que si salíamos a comer o algo así tranquilo y que yo la llevaba y todo eso y hasta le podíamos alquilar un carro de allí o cualquier cosa y me dijo no no sé para que te diera una oportunidad una oportunidad porque yo siento que haya cambiado ha dejado muchas cosas ¿crees que ahora si te merece a la nayel? yo siento que sí en el tiempo aquel antes cuando yo andaba fregando sentía yo que no porque quizás la podía hasta hasta ella incluir en las cosas que vos andabas hoy ya que como que ya cambié he dado un paso como derecho así te siento que como no sé si me puede dar una tan siquiera ahorita una oportunidad como amigo más cercano así de llevarnos bien ¿estás nerviosa? por eso estás pegando así en las piernas no, estoy pensando porque dar los churritos yo le puedo dar un churrito pero churritos de allá no los churritos que vos consumís yo tengo esto en mi mente no me voy a joder ya no eso ya no yo no sé qué día ya lo estaba pensando porque mira yo por ejemplo yo tengo esto en mi mente yo digo yo no soy la gran cosa ni ni una mi universo ni nada por el estilo pero yo siempre he dicho yo merezco valor y mucho respeto y entonces yo sinceramente por eso últimamente mejor estoy bien así como no mezclar sentimientos con nadie porque sinceramente a mí cuando yo me una ardilla a dónde allá allá una ardilla en el palo de la presa también viven dos ahí por donde hicimos el combate si me dice a Nayeli quiero hacer tu nudo su libertad y si me atrapaban esa ardilla yo me la trapo siempre lo dijo la agarras diablo si la agarras vení pues vení te voy a enseñar cuando estaba ya se fue bueno yo creo que en mi mente va pero todas las mujeres merecemos respeto y que nos valoren pero hay algunas que les gusta como eso de batir o amigo con derecho a mí no me gusta no es que por eso me te estoy diciendo en la cámara para que toda la gente sepa desde que toda la gente sepa que es serio que es serio que si ya tiene una oportunidad no más la utilizaría sino que sería para algo serio o sea imagínate toda la mañana como un cafecito o si ya estás a dieta o tomemos un café o una ensaladita o algo así ya comiste o algo así sería genial pero ya acompañado no no hombre viejo ya es que así pero algo como una amistad pero una amistad más íntima podemos ser amigos sí amigos pero yo una relación con alguien del canal es que yo es que no estamos dando una relación que te puedo decir yo mira mañana casemos es que está diciendo que le da una partida de conocerlo más a fondo porque quizás varias personas me han visto como digamos de lejos así a decir este bicho está así pero no me conocen del lado de adentro los sentimientos te estoy dando la oportunidad de conocerme te estoy dando como le dice ayúdenme en esa palabra no te estoy dando porque no quiero decir oportunidad porque va a ser va a ser te a vos no pero yo quiero como abrirme y desenvolverme con ella por eso pero entonces ella tiene que darte a vos la oportunidad o la pauta de que volez que volez de mostres que volez de mostres te voy a hacer va dame la pauta